Todo el mundo te defrauda, qué poder nubló tu vista, ¿qué te queda? ¿Dónde estáis, ángeles, duendes? ¿Dónde estáis cuando se pierde? ¿Quién muere un poco por ti? ¿Quién me mata cada día un poco más? Gracias a seres humanos por nada Si yo tengo que ser solidario Porque ayer murió uno Y me mata cada día un poco más Cada día un poco más ¿Dónde estáis, ángeles, duendes? ¿Dónde estáis cuando se pierde? Y ese mendigo en cada esquina Y esos lazos de colores Que me matan cada día un poco más Cada día un poco más ¿Dónde estáis, ángeles, duendes? ¿Dónde estáis cuando se pierde? ¿Dónde estáis, ángeles, duendes? ¿Dónde estáis cuando se pierde? Cuando se pierde Cuando se pierde Él es, ángeles, duendes? ¿Dónde estáis cuando se pierde? ¡Bien! ¡Bien!